Si tú enfrentaras en tu mejor momento a Canelo, ¿quién crees que ganaría? ¿Canelo te dijo eso? Bueno, Canelo dijo en una entrevista que les gustaría enfrentarlos a ustedes porque los considero una leyenda a ustedes. Ah, ya, ya, ya. Bueno, la lección de boxeo que le hubiera dado a él y yo, Canelo no va para ningún lado. No va para ningún lado. Yo he visto a Canelo pelear, yo goceo a Canelo cuando va a pelear, cuando va a pelear con el tripillé. Él y yo boxeándole a Canelo, ya listo. Y pagándosele, está bien. Porque si, porque Canelo no es muy boxeador, Canelo va a meter las manos a ver si te desbarata. Ahí está Mahue, Mahue se lo ganó boxeando. Él boxea, yo boxeo, él aguanta, yo aguanto. Canelo aguanta, pero él lo boxea. ¿Entiendes? Y entonces va a hacer experiencias viejas con las nuevas y me quedo con la experiencia vieja. Con las nuevas. Las nuevas tú te ha aprendido.